Hoy buscando un amor que quiera comprender la alegría y el dolor, la ira y el placer un bello amor sin un final, que olvide para perdonar es más fácil encontrar rosas en el mar la 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 la, rosas en el mar la 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 la, rosas en el mar Hoy buscando la razón de tanta falsedad la mentira es obsesión y falsa la verdad que ganará, que perderá, si todo esto pasará es más fácil encontrar rosas en el mar la 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 la, rosas en el mar la 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 la, rosas en el mar hoy pidiendo libertad y no quiere oír es una necesidad para poder vivir la libertad, la libertad, derecho de la humanidad es más fácil encontrar rosas en el mar la 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 la, rosas en el mar la 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 la, rosas en el mar hoy buscando un lugar perdido en el mar donde pueda olvidar del mundo la maldad la soledad quiero buscar para poder vivir en paz es más fácil encontrar rosas en el mar La, 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 la Amén.